Saliendo del pretorio marcha una procesión Con rumbo al calvario sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda ya dándole esta No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación Ellos ten compasión Se, se tengo de un amigo, se tengo de amor Sé tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy, por su salvación. No, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale el Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale el Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. No, no puede ser maldito. No, no puede ser maldito. No, no puede ser maldito. No, no puede ser maldito.